En este vídeo vamos a hacer una habitación juvenil para casa de muñecas. Comenzamos por la cama, para la que usaremos estos palitos de 20 centímetros de largo por 2,5 de ancho. Lo primero que haremos será cortarle a uno de ellos las puntas. Después lo cortamos por la mitad. A otro palillo le cortamos primero una de las puntas y después le cortamos dos trozos de 5 centímetros cada uno. Las dos primeras piezas las pegamos entre sí, aprovechando las puntas que habíamos cortado anteriormente. Ahora les pegamos los dos trozos pequeños a cada lado, de esta forma. Con un palo de brocheta le hacemos las patas. Cortamos cuatro trozos de 3 centímetros cada uno. Y los pegamos en cada una de las esquinas. Con un trozo de cartón, hacemos el colchón. Cortamos tres trozos de 8 centímetros por 5 cada uno. Y los pegamos entre sí. Lo revestimos con un trozo de tela. 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 Lo pegamos a la cama. Lo revestimos con el trozo de tela. La almohada serán dos trozos de 5 centímetros por uno y medio, los pegamos entre sí y también los revestimos con tela. La pegamos al colchón. Vamos con el escritorio, cortamos un trozo de unos 7 centímetros y le pegamos 4 patas de 3 centímetros y medio cada una. La silla la haremos con un palito más pequeño, de 15 centímetros por 1,8. Cortamos dos trozos de 2 centímetros y 2,5 y los pegamos entre sí. Le pegamos 4 patas que serán de unos 2 centímetros cada una. Las pegamos con algo de inclinación. Volvemos a los palitos anchos para hacer el ropero. Le cortamos las puntas a uno de ellos y después lo cortamos por la mitad. Cortamos otro trozo con la misma medida para tener un total de 3. los pegamos entre sí, de esta forma. Hacemos otra pieza igual y con los palitos más finos, los de 15 centímetros por 1,8. Hacemos las paredes laterales. Cortamos los trozos de 3 centímetros. Cortamos otra pieza igual y con el tamaño. Una pieza igual y con el tamaño. Deflas dos trozos de 3 centímetros por 1,8. Con la misma pieza igual y con el tamaño, Gracias por ver el video. Con trozos pequeños de palo de brocheta hacemos los tiradores y también las patas. Seguimos con los palillos de 15 x 1,8 para hacer la mesa de noche. Cortamos 3 trozos de 2 centímetros y medio cada uno. Los pegamos en forma de U. Y le añadimos los cajones con estos palillos más finos aún, de 11 x 1. Le pegamos por detrás un trozo de palillo. De los de medida intermedia. Por último hacemos un ordenador para el escritorio. Con trozos de palito que revestiremos con papel negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.